...con Sergio Ramos, Diego Costa hoy saliendo de hacerse una resonancia magnética... ...esta misma mañana, pruebas importantes antes de la lista... ...que va a dar a conocer Vicente del Bosque. Diego, un segundito solo, Diego. Diego. Un segundito, por favor. Las expectativas parece que son buenas, nosotros mañana, viernes, van a tener ellos dos un control... ...un control radiológico en algún caso, como el de Diego... ...que Jesús parece que está muy bien y valoraremos su estado y tomaremos la decisión el próximo sábado por la mañana.